Sí, buenas noches, gracias por albergarnos aquí en la sede de la Academia de Cirugía. Rapidísimamente, corrieron los últimos años del siglo XIX de la segunda mitad tan pródiga en descubrimientos e inventos y el día 8 de noviembre de 1895 se anunciaba al mundo el descubrimiento de unos misteriosos rayos llamados por esos rayos X. Dos meses después se tomaba la primera radiografía y nacía una especialidad diagnóstica a la radiología. Tres años después, en 1898, los esposos Curie, trabajando con material extraído de minas de Austria, descubrieron dos elementos radiactivos hacia mediados del año, el polonio llamado así en honor de la patria de Madame Curie, y hacia finales del año descubrieron un elemento altamente radiactivo, el radio. Con estos dos elementos, es lo que se constituyó como el armamentario con el que el radiooncólogo tenía que trabajar en los siguientes años hasta la actualidad. ¿Y qué es lo que ha pasado en este poco más de un siglo del nacimiento de esta especialidad? Ha habido avances en siete grandes campos, y les presento rapidísimamente. Este era un equipo de rayos X, como el que construyó y trabajó William Brongen, cuando descubrió los rayos X, y este tipo de equipos podían producir solamente rayos X de muy baja energía, por lo cual, los tratamientos que podían ser efectivos se localizaban, bueno, se circunscribían a tratamientos de enfermedades que estaban en la piel o muy cerca de la superficie de la misma. Por lo tanto, fue necesario, y creó esto la conciencia en los investigadores, para desarrollar una serie de aditamentos que posibilitaran el tratamiento de lesiones que estuviesen más allá de los límites de la piel. Así se desarrollaron una serie de aditamentos que posibilitaban el tratamiento de las enfermedades localizadas como en la cavidad oral, en la cavidad orbitaria. Y en México se inició la radioterapia con este tipo de equipos tan rudimentarios para los estándares actuales, pero que eran lo moderno en ese tiempo, alrededor del año de 1920 en el Hospital General, cuando el general, valga la redundancia, Álvaro Obregón, donó un equipo para tratamiento. Y además se adquirieron 50 miligramos de radio. Uno de los pioneros y que impulsó la creación de varios departamentos de radioterapia, tanto en lo que es ahora el hospital del 20 de noviembre, como en el centro médico siglo XXI, como en el antecedente del hospital de cancerología, fue el doctor José Noriega Limón. La limitante de estos equipos, les decía que producían rayos X de muy baja energía, llevó a los investigadores a fabricar equipos que por allí en los 30 del siglo pasado producían ya rayos X de alrededor de mil kilovolts. Esto posibilitaba el tratamiento de enfermedades situadas ya en el interior del cuerpo. Y en esa misma época, en esa misma década, se fabrica el primer acelerador lineal que no tuvo una gran operatividad debido a que tenían este tipo de equipos muchas limitantes tecnológicas que se superaron muchos años después, sobre todo cuando robaron tantos secretos tecnológicos a la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vino a revolucionar el boom de la radioterapia y la inclusión realmente dentro del armamentario terapéutico para el cáncer fue la fabricación de la primera bomba de cobalto por allí en el año del 52-53 del siglo pasado en Canadá. Este equipo muy rendidor, con poco o número de fallas, con poco mantenimiento barato, esto posibilitó que se instalara en gran parte en los departamentos de radioterapia del mundo. En esa misma década, de los 50 del siglo pasado, algo importante que hoy en el día reconocemos mucho los radioncólogos, la presencia de oxigenación adecuada en un tumor significa que éste pueda tener una mejor respuesta ante el tratamiento con radioterapia. Y si ustedes ven allí, quien hizo esta observación fue Gray y ahora en la actualidad justamente las unidades de la dosis de radioncólogos absorbida se llaman Gray en honor de este gran investigador. Esto llevó a que se construyeran, porque no se tenían muchos recursos para el tratamiento del cáncer de otra forma, grandes cámaras hiperbáricas, pensando en que una atmósfera muy rica en oxígeno facilitara la curación o al menos una adecuada paliación de estos pacientes. Una de las primeras bombas de cobalto que se instaló en México, en el Hospital de Oncología, cuando éste fue creado en 1961 y que trabajó hasta 1997, bombas más modernas. Y hoy en día tenemos este tipo de equipos, los grandes aceleradores lineales, afortunadamente cada vez más instalados en gran parte de los departamentos de radioterapia de todo México. El otro elemento con el que contaba el radioncólogo para ejercer su especialidad fue el radio. Ya les decía, por un lado, los equipos de rayos X con esta evolución que les he mencionado y el radio. Este constituyó, de hecho, en las primeras décadas de la radioterapia lo que dio los primeros grandes éxitos, tratamientos en diversos sitios, en la cabeza. Y de hecho, en 1917, menos de 20 años después del descubrimiento del mismo, ya se editaba libros acerca de los beneficios del tratamiento con radio en el cáncer. Este es un tubo de radio. Y empezaron a fabricarse tubos de diferentes formas, de tal manera que el radioncólogo pudiera utilizarlo de acuerdo a la situación clínica. Una de las primeras pistolas para implantar material de activo en la próstata, esta llegó al 20 de noviembre, nunca se usó. Y después los grandes equipos para dar tratamiento de bracterapia ginecológica, sobre todo, este es un catetron fabricado en Inglaterra en la década de los 60's y que por muchos años estuvo en operación en el centro médico, prestando valiosos o invaluables servicios. Y los equipos más modernos que utilizan ya no el radio, porque este está proscrito por cuestiones de seguridad, pero utilizan Iridio 192. La mesa de tratamiento también fue otro de los grandes campos de avance. Al principio el tratamiento se daba en la oficina, en el consultorio, en el despacho, no solamente de un médico, sino de quien podía adquirir un equipo de rayos X. Pero fue en la década de los 20's cuando en Francia se estableció que el tratamiento de un cáncer si se usaban varias sesiones era exactamente igual de efectivo que si se usaba una, pero sin el costo de la morbilidad y por lo tanto fue necesario diseñar mesas que aseguraran la producibilidad del tratamiento de un día para otro a lo largo de las varias semanas que duraba el tratamiento. Hoy en día todos los equipos cuentan con mesas que pueden tener movimientos verticales, horizontales o laterales y que aseguran lo anterior. El equipo eléctrico fue otro de los grandes campos de avance en este poco más de un siglo. Los primeros equipos solamente tenían unas manivelas con lo cual se dirigía más o menos hacia la región que nos interesaba radiar. Después se fueron incorporando controles eléctricos y hoy en día todos los equipos tienen múltiples controles que aseguran la exactitud en el tratamiento de un día para otro. La radioprotección la anécdota de Becquerel que dejó en una demostración de una clase una cápsula de radio en el bolsillo de su chaleco y que observó unos días después la presencia de una zona eritematosa que se ulceró era dolorosa y duró en sanar más de 15 días llevó a a que esto se reprodujera y efectivamente si bien esto despertó la curiosidad que podían tratarse con este tipo de material los cánceres de la piel porque causaba este tipo de de reacciones en la misma también es cierto que menos de 20 años después del descubrimiento de los rayos X ya se reportaban las primeras víctimas por el uso inadecuado y por no conocerse los efectos que a largo plazo podían verse por la exposición intensa prolongada y por qué se exponían porque no había este conocimiento o los tubos de rayos X se rompían salía el radón el radón es un elemento en el que decae el radio es un gas o porque los tratamientos duraban muchas horas o minutos entonces pues como iban a dejar solo al paciente tenía que estar ahí los amigos los familiares o llegaban a un departamento de radioterapia cada quien le daban su cápsula de radio o incluso se diseñaron búnkeres para dar o salas de tratamiento donde podían tratarse varios pacientes al mismo tiempo y esto es lo que pasa son fotos reales del centro médico por la manipulación inadecuada de alguien que incluso como Henry Becquerel aquí olvidaron la cápsula en la bolsa trasera y esto llevó a los investigadores a diseñar equipos que permitieran saber si una fuente estaba fuera de los dos sitios en los que debe de estar por un lado en el paciente o por un lado en un contenedor entonces estos contadores avisan cuando hay una fuente fuera de su sitio y para los que trabajamos en eso nos dan unos docímetros que nos permiten saber a cuánta dosis nos expusimos a lo largo de un tiempo ¿cómo se podía saber qué cantidad de energía las radiaciones de energía se produce o se administra a determinada región anatómica? al principio como no se conocía esto los equipos eran de poco rendimiento e inestable el mismo entonces los investigadores pusieron unos papeles fotográficos entre las y el y el paciente y cuando observaban a simple vista que cambiaba de color consideraban que ya se había dado la misma radiación o la misma dosis que el día previo sin embargo vean que no siempre se podía en el mismo tiempo de exposición cambiar el color y a veces pasaba lo que en nuestras instituciones no se contaba con papel y entonces empezaron a diseñar en Alemania sobre todo en los 20's cómo estimar la dosis que había a determinadas profundidades el antecedente de lo que son las curvas de isodosis pero ya fue hasta los 70's cuando llegaron las primeras computadoras que esto facilitó el trabajo de los físicos y en los 70's y en los 80's y en los principios de los 90's esto se hacía solamente en dos dimensiones hasta que llegaron a fines de los 80's y principios de los 90's las grandes computadoras que permitían que esto lo visualizáramos cuál es la dosis de radiación cuál era la dosis de energía que depositábamos en una determinada área y lo podíamos ver en las tres dimensiones y además podíamos estimar la dosis a otros órganos la otra forma de estimar cuánta dosis recibió el paciente era a través de hacer dosimetría en vivo colocando cámaras en el recto colocando dosímetros en la piel o este moderno equipo en el 20 de noviembre que al paciente se le colocan los diodos sobre la superficie de la piel y podemos estar en tiempo real viendo la dosis que se está recibiendo para saber si lo que se calculó por parte de física es exactamente igual al médico hoy en día es el único profesional el radioncólogo capacitado para tratar exclusivamente el cáncer y por ello es de todos los oncólogos quien más conoce la historia natural de las diferentes neoplasias nos preparamos igual que los otros especialistas en los mismos centros formadores y la especialidad nació en el 61 fue la fecha del primer curso universitario Hato Brain que quiere decir que tenemos que ser humildes y entender que sólo la acción de varios especialistas que trabajan en el mismo departamento viéndose el mismo sitio dará como consecuencia que el servicio que prestamos sea el que el paciente espera recibir ¿dónde estamos ahora? hoy en día tenemos que prepararnos en tres campos la física de radiaciones la radiología y la historia natural o la conducta biológica de cada cáncer y hoy seguimos empleando un tratamiento local a pesar de lo que acabamos de escuchar por parte del doctor Sincer excelente plática porque todavía no se ha establecido una terapia tan efectiva que no solamente prolongue la vida sino que cure y por eso seguimos dependiendo de de seguimos dependiendo de tratamientos locales debemos trabajar en forma coordinada con los recursos que tenemos cuáles son las indicaciones generales de la radioterapia hay muchas ya sea en forma única con fin curativa o de alguna manera trabajando en forma coordinada con los otros especialistas del área oncológica oncólogos médicos cirujanos con fin paliativo neadjuvante adjuvante etcétera una área importante desafortunadamente un 30% de los pacientes que están en un departamento de radioterapia van a tratamiento solamente con fin paliativo pero la radioterapia sigue siendo muy eficiente para aliviar el dolor hemorragia la compresión etcétera mientras en niños no hay limitaciones en edad o en sitio independientemente de que vayamos a planear un tratamiento con fin paliativo o curativo tenemos que asegurarnos de dar una dosis adecuada de depositar una cantidad de energía en un sitio importante y esto o para ello tenemos que conocer bien la historia natural del cáncer identificar el área tratar mediante las imágenes mejores que tengamos agregar algún margen que sería la extensión microscópica y dar todavía un margen para asegurarnos que independientemente de los movimientos intestinales o respiratorios el paciente durante el tiempo de la radiación de la radiación la parte macroscópica y microscópica el tumor está incluida en ese campo de tratamiento y las grandes computadoras nos han ayudado para asegurar que esto lo logremos esto es cuando teníamos solamente computadoras que nos daban la información en dos dimensiones pero ahora lo podemos hacer en tres dimensiones eso de 1, 2, 3 es por donde va entrando la radiación para concentrarse en el sitio que nosotros queremos hasta lograr lo anterior y asegurarnos que por fuera del área de interés la dosis sea bastante menor ¿cuál es el panorama actual rapidísimamente? tenemos cuatro grandes áreas la braquiterapia colocar fuentes radiactivas ya no radio tenemos otros isótopos en el interior de los tejidos de cavidades en contacto con ellos en el interior de algunos conductos tenemos diferentes radioisótopos que nos permiten hacer lo anterior la braquiterapia ginecológica sigue siendo un área aquí en México muy importante para cáncer pulmonar para una forma paliación en aquellos pacientes con neoplasias que están obstruyendo bronquios principales braquiterapia intersticial no hay límites en mama y con los nuevos equipos prácticamente no hay límites en cuanto al sitio esta es una braquiterapia de contacto no hay ninguna limitación una de las cosas que ha revolucionado lo he platicado con el doctor Martín Esprey de entrar aquí la braquiterapia prostática esto revaloró mucho la braquiterapia hoy tenemos muchísimos casos detectados en forma temprana por el antígeno prostático tenemos ultrasonido transrectal y tenemos dosimetría por computadora y además la aplicación precisa ayudados por el ultrasonido y esto nos ha llevado a que seamos muy precisos y que compitamos exitosamente con la cirugía en este campo y además con el ultrasonido durante la aplicación podemos identificar el haz neurovascular para evitar la pérdida de potencia sexual consecutiva al tratamiento y por qué es importante esto porque en estos casos tempranos sabemos que si damos radiación externa hay movimiento interno durante el tratamiento y esto nos lleva a que demos márgenes que van a hacer que arriesguemos a los órganos que están allí si colocamos brachioterapia independientemente de que haya movimientos las fuentes semillas o iridio se va a mover junto con el movimiento interno las ventajas estos tratamientos duran no solamente unos minutos y no hay exposición en lo absoluto ni para el personal médico ni para el personal paramédico el otro campo importante terapia estándar cada día más en peligro de extinción requeríamos tomar radiografías un cáncer no hay también limitaciones en cuanto a los sitios la radiografía nos ayudaba para mediante estructuras óseas dirigir el as a ciertas estructuras anatómicas con eso nos guiábamos en ocasiones teníamos que hacer protecciones en los cuartos de molde después colocarlos sobre unas charolas para radiar nada más la zona de interés con las computadoras el otro campo importante la radiocirugía con aceleradores o con gamma knife para lesiones en el cerebro inaccesibles y estos equipos además nos permiten asegurarnos de que la dosis es correcta y que los órganos de riesgo reciben una dosis menor de su tolerancia para evitar morbilidad tardía la terapia conformacional cada día en más departamentos de la terapia a lo largo y ancho del país es lo mismo que la terapia estándar pero ahora hecha con imágenes de tomografía o de resonancia lo cual nos permite ser muy exactos y esto nos permite dar una dosis mucho mayor con mayores controles y a la vez evitar los órganos sanos para disminuir la tolerancia esto nos permite llevar dosis mayores mayor control menor porcentaje de metástasis y esto es posible gracias a la tomografía la resonancia y a los nuevos aceleradores así como a las computadoras de planeación es un ejemplo rápidamente de próstata en lugar de lo que hacíamos antes ahora podemos hacer esto es lo que hacíamos antes para que vean la diferencia y con estas hojas nosotros podemos formar el campo de tratamiento que cada campo va a ser diferente de acuerdo al ángulo por el que esté entrando el haz de radiación y vean como podemos ver la dosis a la distribución y además estos equipos nos permiten el propio equipo verifica como en este caso de un cáncer de pulmón que se dé el tratamiento en el sitio correcto vean un caso de cáncer de mama la diferencia con lo que teníamos que es lo que hay que hay para el mañana ya para terminar tenemos la posibilidad de hacer mejores técnicas con radioterapia intensidad modulada que es como una radioterapia conformal plus delineamos todavía mejor el área de interés y protegemos todavía mejor el área de interés a proteger aquí les muestro como hay dos planes con conformal y con radioterapia intensidad modulada se protege mejor por ejemplo el recto no hay limitaciones en cuanto a sitio podemos utilizar algunos aditamentos para hacer por ejemplo en el pulmón la radioterapia aprovechando los movimientos respiratorios o mejores imágenes los nuevos equipos no solo nos ayudan en esto sino que están expandiendo el área de radioterapia por el cyber night por ejemplo podemos dar cada un minuto en pulmón en hígado competir exitosamente con otros procedimientos para lesiones metastáticas en hígado cabeza y cuello próstata y a pesar de que medio minuto y a pesar de que hoy en día parecería que lo sistémico nos está ganando todavía hoy en día se nos dice que ya tenemos que prepararnos exclusivamente con el genoma pero hoy en día todavía la radioterapia un tratamiento local sigue siendo muy importante dentro del armamentario terapéutico de cada 100 casos 70 van a recibir en algún momento dado de su evolución radioterapia de los cuales 30 van a ser curados con cirugía o radioterapia y los demás van a recibir tratamientos con fines paliativos en el caso del manejo sistémico a excepción de la área de la oncohematología y de la oncopediatría solamente dos curados con quimioterapia los rayos ardientes del radio hoy tenemos un hoy tenemos un recurso terapéutico formidable pero tenemos que ser muy sabios para utilizarlo en forma racional esto que fue dicho mucho antes de la primera bomba atómica realmente ilustra lo que yo pienso tenemos que seguir siendo sabios y racionales en el uso de este recurso para que no nos pase lo que está aquí señalado hoy en día como radiooncólogos consideramos que debemos trabajar como pares con los otros miembros del área oncológica hemos dejado de ser los ejecutores de las ordenanzas reales ofrecemos cooperación pero nunca más sumisión muchas gracias 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 gracias